Gracias por haberte acercado aquí Arturo y la primera pregunta es sobre cómo están cambiando las nuevas tecnologías, la relación en general con el mundo y en particular con la empresa, dentro de la empresa y con los clientes. Pues de alguna forma ahora tenemos un acceso a la información que no teníamos antes. La información la tenemos de una forma muy inmediata, la tenemos en el móvil, la tenemos en un tablet, en cualquier momento no solamente tenemos la información sino que además podemos interactuar con la empresa, podemos decirle este café que acabo de tomar me ha gustado o no me ha gustado, mandar una sugerencia, una recomendación, etc. A través de un tuit, por ejemplo. ¿Y eso qué significado tiene para las empresas? Quiero decir, ¿cómo tienen que recibir esa novedad? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo deben adaptarse a este nuevo medio? Yo creo que tienen que intentar afrontarlo de una forma serena. Tienen que tener la cabeza fría, entender que hay que hablar con el consumidor y por alguna forma el llegar a este público de una forma cercana, personal porque ya es de un uno a uno. Antes de empezar esta entrevista me decías que la diferencia era la diferencia que hay entre el riego por inundación y el riego por goteo, ¿no? Claro, en el marketing anterior, pues de alguna forma regábamos por inundación. Poníamos un anuncio en la primera cadena y nos veía prácticamente todo el país. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que estamos yendo a un micromarketing de ir uno a uno. O sea, desde una red social estamos viendo que nuestro interlocutor se llama Juan Pérez Sánchez que tiene una carrera en no sé qué y que tiene estos intereses. Y nos está preguntando tal cosa. Entonces, vamos ya uno a uno. Y dentro de este nuevo mundo, por ejemplo, páginas... No, no es una página. ¿Linkeding qué es exactamente? LinkedIn es una grandísima red social profesional. O sea, es como una gran enciclopedia de Curriculum Vite. En el que nos permite comunicarnos. Hay gente que piensa que nos sirve para contactar. Y esto no va de contactar. Esto va de comunicar. De que tengamos una estrategia, que sepamos qué es lo que queremos decirle a otras personas, que contactemos con ellas y se lo digamos. De eso va LinkedIn. Pero, ¿de alguna manera lo que se ponga ahí dentro tiene que ser cierto? ¿O puede uno inventarse lo que sea y luego... Perdón, es la ingenuidad, pero... Sí, o sea, por poderse inventar uno un currículum lo puede hacer. Pero ese currículum es público para todos. Nos pueden afear la conducta rápidamente. O sea, pueden decir que no estás trabajando en tal empresa o que jamás estudiaste en esta universidad. O sea, por poder engañar se puede, pero hay que poner la fotografía, hay que poner un currículum, o sea... Sí, es más complicado, ¿no? Mucho más complicado, sí. Sí. ¿Y cuáles son, en tu opinión, las habilidades que hoy día debe tener cualquier persona que esté en el mercado de trabajo, que quiera conseguir mejorar su posición? Pues en cuanto a las habilidades, y en relación con las redes sociales, igual te va a sorprender lo que voy a decir. Lo que necesita esta persona es cortesía, buena educación y algún conocimiento de comunicación. Esto va de relacionarnos de persona a persona. Entonces, la cortesía, el buenos días, el buenas tardes, el dar las gracias, que cuando alguien nos contacta o cuando alguien le da a qué me gusta, pues agradecérselo. O cuando alguien nos retuitea, es decir, gracias por retuitearme, va de cortesía, va de contactar, va de comunicar. ¿Y basta con eso? Quiero decir, no hay que estar muy especializado en determinados conocimientos propios, digamos, del mundo digital, porque yo creo que sí, que llegar hasta Facebook o Twitter o incluso LinkedIn, yo creo que está más o menos al alcance, pero no hay más cosas que aprender, no hay más cosas que saber. Sí, hay una serie de estrategias que es bueno conocer. Es verdad que el conocimiento está en la red, o sea, hay cientos de decálogos de cómo hacer tal o cual cosa, o de buenas prácticas, o qué cosas no hacer. Es una cuestión de interesarse un poco, de buscar esa información, ordenarla, pero sobre todo yo creo que es un tema de comportarse en las redes sociales como uno se comportaría en la vida real, porque no es más que eso, es una relación con otra persona, pues es un saludarse, o sea, no es simplemente contactar. Ahora nos intercambiamos la tarjeta, si queremos en algún momento tener una relación, pues tendré que mandar un correo, o tendré que hacer una llamada, o tendré que buscar quedar a tomar un café. Las redes sociales es lo mismo. Y es que recuerdo cuando, bueno, hace ya mucho, empezaba a popularizarse el uso, por ejemplo, el automóvil en España, que había esas personas que eran geniales, o sea, te llevaban fenomenal con ellos, se metían en el coche y se transformaban en verdaderos ogros, es decir, madre mía, qué cambio se produce cuando... Y ahora mismo, con el tema de las redes sociales, pues quizá debamos impedir que eso ocurra. Claro, eso sería lo ideal. También es verdad que el paso que se ha dado desde que irrumpe Facebook, e irrumpe, por supuesto, LinkedIn, es que ya firmamos con nuestro nombre y apellidos. O sea, no es como incluso el Twitter, que uno se puede esconder detrás de una foto extraña o de un nombre que no corresponde al suyo, y que sí, pues ahí da pie a cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, en los entornos en los que ya hay que firmar con nombre y apellidos, la cosa cambia, ¿no? Pasa lo mismo que en las opiniones a veces a las noticias, en los periódicos. En la época en la que era libre y que no había que registrarse y que todo eran mensajes de anónimos, pues era burrada tras burrada. Ahora que hay que registrarse, pues ya la cosa se corta. Y si para... Y el siguiente paso que yo creo que se dará será que en las noticias, ¿quieres comentar? No hay ningún problema, pero hazlo firmando con tu perfil de LinkedIn o con tu perfil de Facebook. Y entonces valoramos quién está diciendo qué. Claro. Hemos hablado al principio cuando te hemos presentado que eres director general también de la Universidad de Distancia de Madrid. En los últimos tiempos parece que la enseñanza a distancia se impone incluso en las universidades presenciales, ¿no? Tradicionales. ¿Cómo imaginas dentro de 10 años la Universidad de Distancia ahora? En fin, todos estos, digamos, elementos digitales hacia el futuro. ¿Cómo los proyectamos? Bueno, pues será bastante parecido, por así decir, a lo que tenemos ahora ya en las universidades online, ¿no? Salvo que inventen un microchip, ¿no? Que nos inserten y... Al final hay que estudiar. Te insertas el microchip de abogado porque tienes que ir a un juicio y luego al día siguiente te insertan el de médico porque tienes que ir a atender una operación, ¿no? Pero si no se llega a descubrir eso, al final va a ser bastante parecido, cambiarán las herramientas. Que es básicamente una formación tanto en línea como en presencial, que es un profesor que ordena unos materiales, en este caso son materiales normalmente digitales, que pueden ser documentos, que pueden ser temas multimedia, que pueden ser laboratorios virtuales, que puede ser la explosión que va a haber ahora con la realidad aumentada, o el 3D, o veremos a partir del 20 de febrero qué es lo que nos trae Sony con la PlayStation 4. Esos elementos, lo que tiene que hacer el profesor de universidad es aprender a utilizarlos para enseñar más fácilmente. Muy bien, Arturo, ha sido un verdadero placer compartir estos minutos contigo. Muchas suertes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y cualquier iniciativa que tengáis, ya sabéis que nos tenéis aquí a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias.